¡Ara cuñados! ¡Ya llegó el cuereño! ¡No me escoban las hermanas! De Jalisco son los hombres, de Acapulco las sirenas, de Chihuahua a Zacatecas Tengo amores por docenas, me dicen que soy bravero, un farrón y atravesado Lo que soy, soy muy sincero y lo que compres han contado No hay amor que no sea mío, y no hay perros que me latren Yo soy leal con los amigos, de los mulas soy su padre Ya llegué, ya voy llegando, vengo de tierras lejanas ¡Ay cuñados! ¡No se enojen! ¡Ya llegué por sus hermanas! Soy del rancho del Tallo, muy cerquita de Cotija Suegra ya llegó su tierno, no me escondan a sus hijas No hay amor que no sea mío, y no hay perros que me latren Yo soy leal con los amigos, de los mulas soy su padre Y aunque lo duden Yo nací en un rancho chico, pero criado en las montañas Pocas son las que yo he visto, que no supieron mis mañas Algo en busca de un maldito, que quiera rifar su suerte Quiero dormir calientito, y aunque duerma con la muerte No hay amor que no sea mío, y no hay perros que me ladren Yo soy leal con los amigos, de los mulas soy su padre Quiero ver tus ojos, quiero verlos ya Porque si te alejas, sé que no vendrás Y si un día regresas, no me encontrarás Porque de tristeza, tú me matarás Quiero ver tus ojos, quiero oír tu voz Háblame al oído, palabras de amor Y llevar el eco, en mi corazón Y sentir por siempre, toda la emoción Ya sufrí bastante por quererte a ti Y con tus desprecios me haces infeliz Dame tu cariño, para ser feliz Y si no regresas, para qué vivir Quiero ver tus ojos, quiero verlos ya Porque si te alejas, sé que no vendrás Y si un día regresas, no me encontrarás Porque de tristeza, tú me matarás Una mañana de marzo, en la central de Morelia Rompí el boleto a lo macho Que saqué pa' la frontera Lo más de ver tan precioso El cielo azul de mi tierra Después oí una campana Después oí una campana Que estaba llamando a misa La catedral moreliana Joya tarasca y castiza Dio que una mujer rezaba Sin consuelo en su carita Sin consuelo en su carita Era mi guardemaría Que por mí rezaba un credo Hasta lloró de alegría Cuando le dije me quedo En esta tierra divina Bajo su precioso cielo Me miraban sus ojitos Mi guaré creía un milagro Después nos fuimos solitos A dar una vuelta al lago Y cuando andaba en janicio Se me olvidó el otro lado Adiós lindo San Francisco Los Ángeles y Chicago Me quedo en el paraíso Que tanto había despreciado Al cabo no me hice rico Cuando anduve de mojado Bajo el cielo de Morelia Ninguno se ha muerto de hambre Aquí me quedo en mi tierra Muy cerquita de mi madre Y de mi guaré María Nunca vuelvo a separarme Soy el hijo que anda ausente de sus padres Y que a su tierra Y que a su tierra ya no volvió La bendición de mi madre me acompaña Y a donde vaya la llevo yo Yo recuerdo las palabras de mi madre Una mañana cuando salí Esta es la casa donde siempre te esperamos Y no te olvides Nunca de mi Yo vi en sus ojos el llanto que brotaba Besé su frente Besé su frente Me despedí Y ahora que lejos me encuentro de su lado Todo es tristeza dentro de mí Diosito Santo te pido me la cuides Que es el tesoro que tengo yo Si el día que vuelva Y ya no la encontrará También quisiera morirme yo Diosito Santo te pido me la cuides Que es el tesoro que es el tesoro que tengo yo Si el día que vuelva Y ya no la encontrará También quisiera morirme yo Campanadas del reloj De mi triste y cruel prisión Como arrancan los suspiros De mi pobre corazón Cuando el juez me sentenció Nunca se debó olvidar Lo que mi madre lloraba Por mirarme en el penal Noches llenas de lamentos Y arrepentimientos Y desolación Si oyen los alertas tristes Recordando al hombre Que está en la prisión Para el preso no hay amor Ni tampoco comprensión Todo el mundo lo señala Como cosa sin valor Al que dan su libertad Aunque no vuelva al penal Siempre le queda la pena De haber sido criminal Celdas de cemento Celdas de cemento y grava Donde el hombre sufre Por violar la ley Juro Que si salgo libre A rayar tus muros Nunca volveré Música Para el preso no hay amor Ni tampoco comprensión Todo el mundo Todo el mundo lo señala Todo el mundo lo señala Como cosa sin valor Al que dan su libertad Aunque no vuelva al penal Siempre le queda la pena De haber sido criminal Celdas de cemento y grava Donde el hombre sufre Por violar la ley Juro Que si salgo libre A rayar tus muros Nunca volveré Música Todo el llanto de mis ojos se ha secado Y ya no puedo Llorar más Y mis labios se han cansado De llamarte Porque no vienes En donde estás Las palabras más hermosas De cariño Solo en tus labios Yo las oí Yo no sé Si en verdad Tú me querías O te burlabas Solo de mí A todo el mundo Le pregunto Si te han visto Y la respuesta No me la dan Yo no sé Con quién diablos Te has metido Porque no vienes En donde estás Música Ay ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Música Las palabras más hermosas De cariño Solo en tus labios Yo las oí Yo las oí Un domingo Estando errando Se encontraron Dos manceros Echando mano A sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Pues llega su padre de uno Hijo de mi corazón Ya no pelees Ya no pelees Con ninguno Y te cedé aquí mi padre Que estoy más bravo que un león No vayas a sacar la espada Y le traspasé el corazón Hijo de mi corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol La vida te ha De quitar Música Parece que andamos en Bocotepén Lo que le encargo a mi padre Que no me entierre en sagrado Que me entierre en tierra bruta Donde me trille el ganado Música Con una mano por fuera Y un papel sobre dorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado Música El caballo colorado Hace un año que nació Ay se lo dejo a mi padre Por la crianza que me dio Música De tres caballos que tengo Ay se los dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe Dios Te perdoné Música Bajaron al toro prieto Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó Revuelto con el ganado Música Ya con esta me despido Con la estrella del oriente Esto le puede pasar A un hijo desobediente A un hijo desobediente Me desprecias porque vivo en barrio pobre Tú bien sabes que es la herencia del destino Música No he podido conquistar nada en el mundo Ni aun los sueños que tuve desde niño Música Vivido todo el tiempo en la opulencia Música Pero nunca has conocido un buen cariño Música Pues tus padres descuidaron de tu vida Música Y por eso no te culpo ni te riño Música Si algún día necesitas de un amigo Música Ven conmigo a donde estoy yo te enseño Música A querer como a nadie habrás querido Música Y sabrás que vivir no es solo un sueño Música El dinero y la belleza se acaban El amor si queda y para siempre Música Música Te creías la más bella de las hembras Música Y ya ves que engañoso es el destino Música El dinero no borra lo pasado Música Ni te limpia la hiedra del camino Música Música Cuando sola te encuentres abatida Música Y que te hayan echado al cruel olvido Música Renegando de lujos y riquezas Música Desearás en barrio pobre haber nacido Música Si algún día necesitas de un amigo Música Ven conmigo a donde estoy yo te enseño Música A querer como a nadie habrás querido Música Y sabrás que vivir no es solo un sueño Música Música Cuando ya pienses dejarme Déjame poco a poquito O si no vas a matarme corazón Corazoncito Música Cuando ya pienses dejarme Y nada quieras conmigo Me conformaré tan solo con ser tu mejor amigo Música Pero aquel besito Y me dijiste que nunca habías besado Y entonces piensas y me has de dejar Corazón, corazoncito Música Cuando ya pienses dejarme Por otro nuevo cariño Mis ojos van a llorarte Como si llorara un niño Música Cuando ya pienses dejarme Y nada quieras conmigo Me conformaré tan solo con ser tu mejor amigo Música Si me abandonas Acuérdate tantito De quien te diera Primero aquel besito Y me dijiste Que nunca habías besado Y entonces piensas y me has de dejar Corazón, corazoncito Si me abandonas Acuérdate tantito De quien te diera Primero aquel besito Y me dijiste Que nunca habías besado Y entonces piensas y me has de dejar Corazón, corazoncito Corazón, corazoncito Dejé mi casa Dejé mis padres Por una ingrata Y al poco tiempo De estar con ella Me traicionaba Quise matarla Quise matarla Pero fue inútil Porque la amaba Y en las cantinas Tomando vino Quería olvidarla Dejé mi copa Sin despedirme De mis amigos Salí a la calle Salí a la calle Para buscar Lo que había perdido Y al poco rato Que caminaba Ya sin sentido Hijo querido Oí a mi madre Que me decía Hijo querido Ya no la busques Ya no la llores Ella es muy falsa Yo estoy muy mala Yo estoy muy mala Y allá en la casa No más tu falta Son pocos días Los que me quedan Pa' estar viviendo Y antes de irme A todos quiero Estarlos viendo Dejé mi copa Dejé mi copa Sin despedirme De mis amigos Salí a la calle Para buscar Lo que había perdido Y al poco rato Que caminaba Ya sin sentido Oí a mi madre Que me decía Hijo querido Ya no la busques Ya no la llores Ella es muy falsa Yo estoy muy mala Y allá en la casa No más tu falta Son pocos días Los que me quedan Pa' estar viviendo Pa' estar viviendo Y antes de irme A todos quiero Estarlos viendo Juan Colorado me llamo Soy señores de Michoacán Michoacán Y hasta Y hasta Los más salidores Al mirarme Buscíos Se van Tra' Con mi poco Una silla Que es de cuero Plata Y marfil Y Dos pistolas Salcindo Para aquel Que le enterrede Que viva mi tierra Michoacán Que traiga el charanda Pa' brindar Dejo en colorado Aquí está allá Botado en su guaco El huracán Por Las montañas y valles En mi cuarto En mi cuarto Bruzo veloz Y Cada pueblo que paso Siempre dejo vivo Un amor Cuando Cuando Me encuentro un resuelto Que de frente Quiera Pelear Con Mi pistola Con su guaco Con su guaco Yo he de ganar Que viva mi tierra Michoacán Que traiga el charanda Pa' brindar Dejo en colorado Aquí está allá Montado en su guaco El huracán Ya Se va Juan Colorado Con su guaco Con su guaco Los vino aquí A saludar El Que lo busca La encuentra Por el rumbo De Apazingan Si El Rebuscando aventuras Por deseoso Con Ciego Amar Por Esos campos floridos De mi tierra Que es Michoacán Que viva mi tierra Michoacán Que traiga el charanda Pa' brindar Que Juan Colorado Ya se va Montado en su guaco El huracán Que viva mi tierra Michoacán Que traiga el charanda Pa' brindar Que Juan Colorado Ya se va Montado en su guaco El huracán Ay que bonita es Rosita monedita, lastima que yo sea pobre, quisiera ser monedita, de oro puro y no de cobre, en la cárcel de Camargo, preso se encuentra un amigo, porque le dijo a Rosita, como no te vas conmigo, de Monterrey a Reynosa, existe un trecho muy largo, pero no hay otra Rosita, como la que hay en Camargo, si te pido no me des, un beso porque te digo, que hubo Rosita bonita, como no te vas conmigo. De Monterrey a Reynosa, existe un trecho muy largo, pero no hay otra Rosita, como la que hay en Camargo, si te pido no me des, un beso porque te digo, que hubo Rosita bonita, como no te vas conmigo. Te soy un derrotado, que voy por este mundo, causando sentimiento, del que me ve vivir. Que sufro por tu ausencia, que lloro por tus besos, eso es lo que me han dicho, que cuentas tú de mí. que vivo en las cantinas, que duermo donde quiera, total que soy un paria, que pronto va a morir. y yo que soy el mismo, que se arrullo en tus brazos, recibo tus noticias, y no sé qué decir. porque siempre la mujer, cuando deja de querer, nos desprecia, y nos maldice, porque no sabe aguantar, y si tuvo que llorar, porque diablos, no lo dice. ya ves, yo no reniego, de todos tus insultos, lo que dijo el poeta, te voy a repetir. existen aves, que cruzan el pantano y no se manchan. y tú sabes mujer, que mi pluma, que es de estos, no somos nada, nada. porque siempre la mujer, cuando deja de querer, nos desprecia, y nos maldice, porque no sabe aguantar, y si tuvo que llorar, porque diablos, no lo dice. ya ves, yo no reniego, de todos tus insultos, como dijo el poeta, te voy a repetir. existen aves, que cruzan el pantano, y no se manchan. y tú sabes mujer, que mi pluma, que es de estos. lágrimas de oro, cuando me acuerdo, de una mujer, que yo amaba tanto. no más me acuerdo, y verla quisiera, para adorarla, y calmar mi llanto. yo no comprendo, cuál es el odio, ni por qué causa, me abandono. yo la quería, más que a mi vida, pero la ingrata, me abandono. yo la quería, más que a mi vida, pero la ingrata, me abandono. ahora las copas, son mi quebranto, y un sentimiento, me hace llorar. en las botellas, está mi esperanza, siempre borracho, me ha de encontrar. en las botellas, está mi esperanza, siempre borracho, me ha de encontrar. Sigue adelante, Dios te perdone, que de mi nombre, te acordarás. cuando me busques, y no me encuentres, ahí con la misma, la pagarás. cuando me busques, y no me encuentres, ahí con la misma, la pagarás. al salir de mi casa, les dije, a mis padres, que me perdonaran. que pensaba, que pensaba recorrer el mundo, para ver si mi suerte cambiaba. y conmigo, me decía mi madre, con los ojos bañados en llanto, no abandones lo poco que tienes, a tus padres que te quieren tanto. no hice caso de aquellos consejos, la vergüenza perdí en las parrandas. tuve todo lo que un hombre quiere, una vida que no vale nada. al volver a mi pueblo querido, una pena mayor me esperaba, a mis padres los hay en la tumba, y a mi novia con otro casal. una carta, una carta encontré en una mesa, donde escrito si hallaba mi nombre, cuando vuelvas ya será muy tarde, hijo mío que Dios te perdone. de rodillas caí ante un altar, donde estaba colgado un retrato, una bluda cubierta de polvo, y unas flores que se habían secado. no hice caso de aquellos consejos, la vergüenza perdí en las parrandas. tuve todo lo que un hombre quiere, una vida que no vale nada. mi madre lloraba, por el hijo que no volvió, sabe Dios que suerte, a mi hermano le tocó. en una mañana, con mucho sol, se puso el sombrero, y hacia el norte caminó. cruzó el río bravo, o en sus aguas se ahogó, que estará en California, o algún rinche lo mató. mi madre lloraba, por el hijo que no volvió. en este mes de mayo, en este mes de mayo, hace un año que murió. cruzó el río bravo, o en sus aguas se ahogó, que estará en California, o algún rinche lo mató. cruzó el rinche lo mató. cruzó el rinche lo mató. A mis amigos, les conté todas mis penas, y poco a poco, sin quererme emborracheé. Nunca en la vida sabía lo que eran copas Quería sentirme en las influencias del alcohol Si más tomaba, más seca sentía la boca Y no borraba el sabor de tu traición Y mis amigos me calmaban muchas veces Yo hasta los dientes me enjuagaba con licor Por ti llorando y aventando los envases Quería que un vidrio me partiera el corazón Nunca pensé que mi mejor amigo me traicionara Llevándose a mi amor Y a cada rato que me acuerdo los maldigo Y a Dios le pido memores de dolor Ya estoy perdido y no pienso componerme Por eso vivo entre copas de licor Que al fin las copas las compro con dinero Ya que fue inútil poder comprar tu amor Y mis amigos me calmaban muchas veces Yo hasta los dientes me enjuagaba con licor Por ti llorando y aventando los envases Quería que un vidrio me partiera el corazón El corazón ¡Qué hay compadres mío! ¡Para que te acuerdes! ¡Ajajajajai! Tus desprecios me hicieron quererte más Tus traiciones me hicieron mucho llorar Hoy te odio igual que ayer te quise Hoy me ofendes al brindarme tu amistad No pensaste que algún día me cansaría Mucho menos pensaste en fracasar Si las flores no duran toda la vida Y las pobres algún día se han de secar Y a tus desprecios no me importa nada en la vida Ya ves me burlo por tu forma de proceder No pensaste que algún día me cansaría Mucho menos pensaste en fracasar Si las flores no duran toda la vida Y las pobres algún día se han de secar Y a tus desprecios no me importa nada en la vida Ya ves me burlo por tu forma de proceder Que arriba en Montilla y Michoacán Y sus alrededores, sí señor Soy Michoacán Soy Michoacán no te verás Ser de Cotija es mi orgullo Sentirme tan tuyo Llevarte muy dentro de mi corazón Y recordar con cariño tus fiestas alegres Tus blancas paredes bañadas de sol Llegar a la serenata Mirar las flores de carnesol Echarle su confetito Y darles luego un besito Con eso suben más de color Con eso suben más de color Es mi cotija tan bella Tiene su linda güerita La virgen bonita La virgen del barrio Que Dios nos dejó Y para verla sonriente Levanto la frente Y rezo que vivo con más devoción Cotija tierra de ensueño Bendito suelo Donde nací Los cerros multicolores La plaza llena de flores La llevo siempre en el corazón La llevo siempre en el corazón Y ahí le voy A tamborazo limpio A tamborazo limpio Te traigo serenata Perdóname mi chiata Te vengo a desvelar Con ganas que me escuche Mi lindo Sinaloa De gusto la tambora La quiero reventar A tamborazo limpio Me acuerdo de Concordia Me acuerdo de la Noria También de Mazatlán A tamborazo limpio Que viva Nabolato También Bachigualato Y el mero Culiacán Te canto con el alma Retumba mi tambora Se escucha hasta sonora Durango y Nayarit La tuba de mi banda Se escucha hasta Chihuahua Yo vengo de Cachiagua Nomás a verte a ti A tamborazo limpio Los mochis y wasabi Mi amor ni duda cabe Son puro corazón A tamborazo limpio Mi acuerdo de Santiago O a muchil de El Dorado Rosario y Villa Unión Rosario y Villa Unión Deje mi casa Deje mis padres Por una ingrata Y al poco tiempo de estar con ella Me traicionaban Me traicionaban Quise matarla Pero fue inútil Porque la amaban Y en las cantinas Y en las cantinas Tomando vino Quería olvidarla Deje mi casa Deje mi casa Deje mi copa Sin despedirme De mis amigos Salí a la calle Para buscar Lo que había perdido Y al poco rato Y al poco rato Que caminaba Ya sin sentido Hoy a mi madre Que me decía Hijo querido Ya no la busques Ya no la llores Que ella es Que ella es Muy falsa Yo estoy muy mala Y hay en la casa No más Tú faltas Son pocos días Los que me quedan Pa' estar viviendo Y antes De irme A todos quiero Estarlos viendo Mamacita Ella nunca mereció Mi amor Y tú Nunca merecías Mi olvido Pero ya es Muy tarde Para remediar Mi error Ya es Muy tarde Muy tarde Ya no la busques Ya no la llores Que ella es Muy falsa Yo estoy muy mala Y hay en la casa No más No más Tú faltas Son pocos días Los que me quedan Pa' estar viviendo Y antes De irme A todos quiero Estarlos viendo Son pocos días Son oídos Son oídos Y después Inmigo Enmigo Enmigo He regresado a mi pueblo, a visitar a mi padre, ay que tristeza me dio Lo vi tan cansado y viejo, ya su figura encorvada al verme también lloró Ya con su voz temblorosa me dijo, casi llorando, es un sueño para mí Al ver que tú has regresado, Dios me ha mandado el regalo que tanto yo le pedí Mis fuerzas ya se acabaron, los años ya me ganaron, en muy corto ni existir Estoy enfermo y cansado, pero al tenerte a mi lado, ya puedo morir feliz Perdóname papá, por estar tan lejos y olvidarme de ti Todos mis hijos volaron, como las aves buscaron, en donde vivir mejor Aquí me quedé esperando, tu madre murió rezando, dándoles su bendición Ella me espera en el cielo, es mi deseo, mi anhelo, que Dios me ha de conceder Que vengan todos mis hijos, que vengan antes que muera y a todos poderlos ver Mi vida, no somos nada Nada Cantinero me vengo cayendo, pero no porque venga tomado Esta pena tan negra que tengo, es por ella que me ha abandonado Cantinero Viviré en el alcohol, su recuerdo, no me importa morirme de ahogado Cantinero si ves que me duermo, abrazado de la sinfonola No lo pienses, despiértame luego, y si ves mi botella ya sola Sírveme otra sin ver lo que debo, a salud de esa ingrata traidora Aunque acabe mi vida en pedazos, yo jamás me daré por vencido Un día de esto les sigo los pasos, y tendrán que venirse conmigo He curado morir en sus brazos, o acabar de borracho perdido Cantinero me trae arrastrando, ha de ser por su cara tan bella Si supieras la pena que traigo, la mirabas en esta botella Yo por eso me vivo tomando, porque siento que estoy junto a ella Aunque acabe mi vida en pedazos, yo jamás me daré por vencido Un día de esto les sigo los pasos, y tendrán que venirse conmigo He curado morir en sus brazos, o acabar de borracho perdido La carta de mi padre Que recibí esta tarde, cuando llegué a mi hogar Al ver lo que decía, sentí que me moría, se las voy a relatar Ya soy un pobre viejo, y al verme ya tan viejo Nadie voltea atrás Mis hijos se alejaron, y ya no regresaron Tal vez ya se olvidaron, tal vez ya se olvidaron Que existe su papá Hijo Hijo, como me haces falta, y como desearía tenerte a mi lado Y tomarte en mis brazos como cuando eras niño Así será mi suerte, solo espero, y a la muerte Quien me viene a visitar Resiento que los días son pocos los que faltan Se acerca mi final Adiós hijo querido, a todos he querido Pero a ti un poquito más Por eso a ti te escribo, y con dolor te digo Que el día que tu regreses, ya no me encontrarás La de los ojos La de los ojos negros, la de la faz que sueña La que cuando habla siempre, siempre lo hace Con ternura, la que musita rezos Cuando de ella no lejos Gracias a Dios bendito es mi dueña Es mi dueña La dueña de mi vida La dueña de mi muerte La dueña de mi tiempo, de mis besos y mi suerte Dueña de mis desvelos, de mis preocupaciones Que por la magia de ella se hacen lindas emociones Dueña de mis angustias y de mis alegrías De mis candentes noches y mis mañanitas frías La de los ojos negros, la de la faz que sueña Gracias a Dios bendito es mi dueña Es mi dueña Es mi dueña La dueña de mi tiempo, de mis besos y mi suerte Que por la magia de ella se hacen lindas emociones Dueña de mis angustias y de mis alegrías De mis candentes noches y mis mañanitas frías La de los ojos negros, la de la faz que sueña Gracias a Dios bendito es mi dueña Es mi dueña La de los ojos negros, la de la faz que sueña Gracias a Dios bendito es mi dueña Es mi dueña La de los ojos negros, la de los ojos negros, la de la faz que sueña En Jesús, la de los ojos negros, la de las vidas Y si escuchas mis pasos cuando yo ya me vaya No hagas por detenerme porque no has de lograr Porque ya he decidido alejarme pa' siempre Ya no quiero estorbarte ni tener que aguantar Ay te dejo lo poco que los dos hemos hecho Solamente el cariño es el que llevo en mí Nada quiero llevarme, nada que me recuerde Yo me voy con mi gente donde fui muy feliz Ay te dejo lo poco que los dos hemos hecho Solamente el cariño es el que llevo en mí Nada quiero llevarme, nada que me recuerde Yo me voy con mi gente donde fui muy feliz Para ti nada cuenta mi cariño sincero Porque solo el dinero a ti te hace feliz Y por eso mi vida la he pasado sufriendo Para mí es imposible a tu lado vivir ¿Quién me dijo mi madre una vez en la casa? La mujer que tú quieres no te va a hacer feliz Yo seguí enamorado, no escuché sus palabras Y hoy que estoy fracasado, ¿cuál será mi final? Una veredita alegre con luz de luna y de sol Tendida como una cinta con sus lados de arrebol Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor Arrebol de los claveles y las mejillas en flor Perfumada de magnolias, rociadas de mañanita La veredita sonríe cuando tu piel acaricia Y la cúpula se ríe y la ventana se agita Cuando por esa vereda tu fin estampa paseas Fin estampa, caballero, caballero de fin estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera, más hermoso ni mal luciera Caballero, y en tu andaranda reluce la acera al andaranda Te llevas y a los aguales y a los patios encantados Te llevas y a las plazuelas y a tus amores soñados Veredita que se arrulla con pasos tan exportados Tacón de chapín de seda y tus desalmido nados Es un caminito alegre con luz de luna de sol Que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar Fin estampa, caballero, quien te pudiera guardar Fin estampa, caballero, caballero de fin estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera, más hermoso ni mal luciera Caballero, y en tu andaranda reluce la acera al andaranda Mi bien, yo necesito decirte que te quiero Decirte que te adoro con todo el corazón Que es mucho lo que sugiero, que es mucho lo que lloro Que ya no puedo tanto al grito en que te imploro Te imploro y te hablo en nombre de mi única ilusión De noche cuando pongo mis cienes en la almohada Hacia otros mundos quieren mi espíritu volver Camino mucho, mucho y al fin de la jornada Las formas de mi madre se pierden en la nada Y tú de nuevo vuelves a mi alma aparecer También quiero que sepas que ya hace muchos días Estoy enfermo y pálido de tanto no dormir Que son mis noches negras, tan negras y sombrías Que ya se han muerto todas las esperanzas mías Que ya no sé ni a dónde se alzaba el porvenir Que hermoso hubiera sido vivir bajo aquel techo Los dos unidos siempre amándonos los dos Tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho Los dos una sola alma, los dos un solo pecho Y en medio de nosotros mi madre como un tío Y luego que ya estaba cumplido tu santuario La lámpara encendida, su velo en el altar La luz de la mañana detrás del campanario Chispeando las antorchas, fumeando el incensario Y abierta y a lo lejos la puerta de mi hogar Adiós por la vez última, amor de mis amores La luz de las tinieblas, presencia de las flores La lira del poeta, mi juventud, adiós La luz de las tinieblas, presencia de las tinieblas Y a la trampa tenías bien armada Y al quererme salir de tu infierno Y a la puerta tenías remacheada Me obligaste a tragar el veneno Y tu miel amargosa y salada No apreciaste lo bueno del mundo Lo mejor de mi vida te daba Que pecado tan grave debía Cuando vine a enredarme contigo Inventaste la más sucia historia Para hacer leña y lodo conmigo Yo maldito la hora y el día En que tú te cruzaste conmigo Mucha gente dirá que te adoro Y lo cierto es que soy tu enemigo Ves mi piel arrastrando en el suelo Y me quieres echar tierra encima Cuando tengas desprecios iguales Vas a ver que de veras lastima Que pecado tan grave debía Cuando vine a enredarme contigo Inventaste la más sucia historia Para hacer leña y lodo conmigo Cuatro motivos me has dado Para seguirte queriendo Cuatro motivos que traigo Dentro de mi pensamiento Y cuando me encuentro lejos Por ellos estoy sufriendo Uno lo traigo en mi pecho El otro en el corazón Los otros dos en mi mente Como toda mi ilusión Para ti toda mi vida Y toda mi adoración El amor que ahora te tengo Mi ensueño fue imaginado Cuando llegaste a mi vida Fuiste como ángel mandado Del cielo, de las estrellas Para tenerte a mi lado Cuando me diste tu amor Cantaron todas las aves Cantando alegres sus rinos Mueran todos los pesares Vente a tu nido paloma Abrante cielos y mares Mi pecho será tu trono Para regir tu reinado Con un laurel en tu frente Es justo, te lo has ganado Por esos cuatro motivos Que de dicha me han llenado Que de dicha me han llenado Soy muy feliz Cuando te tengo aquí a mi lado Soy muy feliz Cuando te ofrezco mi querer Nunca desprecies este amor apasionado Porque yo espero Que me sepas comprender Y si se enoja tu papá Que lo contente tu mamá Y con tu buena voluntad Está arreglado lo demás Si no me quieres Con que te quiera yo Si no me quieres Con que te quiera yo Como me gusta Cada que me das un beso Y de mi mente No te puedo separar De día y de noche Solo en tu cariño pienso Yo ya ando loco Por llevarte ante un altar Y si se enoja tu papá Y si se enoja tu papá Que lo contente tu mamá Y con tu buena voluntad Está arreglado lo demás Si no me quieres Con que te quiera yo Si no me quieres Con que te quiera yo Son muchos años Los que han pasado Cuando el destino Cuando el destino Nos separó Yo no te culpo Dejarme solo Porque son leyes Que Dios mandó Tú me dejaste Cuando era niño Niño inexperto Ni que decir Y por herencia Me habías dejado Toda una vida Para vivir Bellos recuerdos De aquella infancia Que aquí en mi mente Veo pasar De los momentos Que ya pasaba Para enseñarnos Vamos a caminar Yo no te olvido Vieja linda Siempre en mi mente Te llevo yo Y a cada paso Quedo entendido Como la imagen Del niño Dios Como quisiera Tenerte cerca Para adorarte Tu bello ser Santa Tú fuiste Por ser mi madre Dios te bendijo Por ser mujer Los años pasan Ya estoy casado Tengo mis hijos También mujer Feliz sería Madre de mi alma Que los pudieras Tú conocer También mi padre Nos ha dejado Solo me queda Rogar por él Si allá en el cielo Ya se han juntado Madre querida Vela por él Allá en la feria De Teo Caldiche Perdí dinero Pento y montura Me aparecí Sin ningún tiliche Casi encuerado Llegué a Cocula Y para colmo Y para colmo Lloraba triste Por mi güerita La desayula José Dolores Juan y Apolonio Al verme triste Y a Concojado Y a Concojado Me convidaron Me convidaron Pa' San Antonio Pa' California O pa' Colorado Y así agarramos Y así agarramos Por el camino Camino viejo De los mojado De los mojados Pero al pasar Allá por Tequila La feria estaba En su mero ambiente Allí se hallaba Mi consentida Que nos vamos Para el Palenque Adiós amigo Yo soy gallero Soy de Cocula Y amarrador Que Dios me libre De ser brasero Yo gano Y pierdo Soy jugador Si yo me fuera Pa'l otro lado Me moriría De pura tristeza Porque a mí nadie Me ha regañado De plano el dólar Ni me interesa Yo soy feliz Amarrando un gallo Entre mariachis De fiesta en fiesta Voy a la feria De Aguascalientes A la de León Y a la de Zaguayo Y si me ganas En el Palenque Le voy tronchado Al mejor caballo Adiós amigo Yo soy gallero Soy de Cocula Y amarrador Que Dios me libre De ser brasero Yo gano Y pierdo Soy jugador Soy jugador Y a mi padre Solo triste Y afligido Me acerqué Pa' preguntarle ¿Qué le pasa? Cuando quise Preguntar Bien su mirada Que era el reflejo De mi madre Que la extraña Me alejé Me quedé Con el intento Pues pensé Que al contestarme Él sufriría De momento Platicaba Y sonreía Y no quise Con preguntas Borrar su sonrisa Comprendí Que como yo La extraña tanto Y en lugar De preguntar Me fui alejando Aunque a veces A los dos Nos ven sonriendo Pues por dentro Nuestro pecho Va sufriendo No dejaste Y a mi padre Veo muy triste Te marchaste Madre mía Porque te fuiste Aunque sé Que vamos A juntarnos Desde el cielo Desde el cielo Vela por Los que quedamos Comprendí Comprendí Que como yo Lo extraña Tanto Y en lugar De preguntar Me fui alejando Aunque a veces A los dos A los dos Nos ven sonriendo Pues por dentro Nuestro pecho Va sufriendo Cada metro De la calle De la calle donde vives Conoce bien Mis pasos Me ha mirado Cayendo de borracho Me ha mirado Llorar Mi soledad Cada metro De la calle Donde vives Conoce mi fracaso Me ha mirado Me ha mirado Rodando Cuesta abajo Hundiéndose En el vicio Mi vida Más Más Cada metro De la calle Donde vives Es Mi mejor Amigo Cuando caigo Me dice En el oído Que por ningún Motivo Te deje de rogar Por lo tanto Te vengo a suplicar Tan solo una vez más Un poquito de amor Y de calor ¿Por qué no me lo das? ¿Por qué no me lo das? El cariño Que tanto yo te pido Que tanto necesito ¿Por qué? ¿Por qué no me lo das? Cada metro De la calle Donde vives Es Mi mejor Amigo Cuando caigo Cuando caigo Me dice En el oído Que por ningún motivo Te deje de rogar Por lo tanto Te vengo a suplicar Tan solo una vez más Un poquito de amor Y de calor ¿Por qué no me lo das? ¿Por qué no me lo das? El cariño Que tanto yo te pido Que tanto necesito ¿Por qué? ¿Por qué no me lo das? ¿Por qué no me lo das? En un carretón viejito Donde venía Por tino Traía un cajón De madera Con el cuerpo De su niño Venía dispuesto A matar Quien detenga Su camino En una casa Muy pica De la hacienda La Rosita Por ti no toco La puerta Le respondieron Ahorita Para aparecer Después Una mujer Muy bonita La mujer Se sorprendió Al ver El carretonero Aquí no damos Limona No queremos Por dioceros Vale más Que se retire Y no vuelva Limonero Que pronto Se te olvidó Que fui tu esposo Primero No dejaste Por otro hombre Que tiene Mucho dinero Aquí muerto Traigo a tu hijo Le dijo El carretonero Sacó una pistola Escuadra Del morral Que ella traía Antes de morir Amigo Le juré Te encontraría Solamente Que no supo Que después Te mataría Le disparó Le disparó Seis balazos Al pecho De la señora Tu amante Tu amante Tiene dinero Para que te Entierre Ahora Ya mi hijo Trae su cajón Solo faltas Tu traidora A mi A mi que me echen Pa'l monte Hablo con mucha Tristeza Al abrazarse De su hijo Se aferraba Con firmeza Después Levanto Su brazo Se disparó En la cabeza Me traes arañando el suelo Abrazando las esquinas Tengo por tu desprecio No salgo De las cantinas Si sabes Que yo te quiero ¿Por qué tanto me lastimas? Me traes como Dios al diablo Con la cola Entre las patas Mientras no me digas cuándo Tendré que seguir a gatas Lo voy a seguir tomando Si no de dolor Si no de dolor Me matas Me traes levantando el codo Perdido de sentimiento Las lágrimas que yo lloro Me salen de muy adentro Quisiera estar en tus brazos Y decirte lo que siento Cuando pasó por tu casa Allí por la madrugada Me paro Me paro frente a tu puerta Ahí Donde te besaba Mientras Tú sueñas con otro Yo le sigo a la tomada Me traes como Dios al diablo Me traes levantando el codo Perdido de sentimiento Las lágrimas que yo lloro Me salen de muy adentro Quisiera estar en tus brazos Y decirte lo que siento El juramento Entre los dos Un día nació Aunque te alejes Aunque te vayas Te espero yo Será muy triste La despedida Para los dos Solo te encargo Que no me cambies Por otro amor Porque me quedo Con la ilusión Con la esperanza Y un gran amor Con el recuerdo De tus caricias Te espero yo No quiero verte Cuando te vayas Por no llorar Y cuando lejos De mi te encuentres Me escribirás Cuéntame todo Lo que te pasa Si eres feliz Y si me extrañas Me deslumbraron tus ojos Tu pelo Tu pelo Tus labios Tu tierna sonrisa Yo me entregué Como un loco Aún sabiendo Que tú eras De otro La consentida Dejaste el nido En que estabas Le hiciste caso A mis pretensiones Ahora te vas Con el otro Y dejas muertas Mis ilusiones Al fin lo del agua Al agua Tú eres ajena Y ajena Te quedas A mí lo que más me duele Son estos besos Que de mí te llevas Cuando se pierde Se pierde Así son las cosas Y así es el destino Yo como siempre he ganado Jamás pensaba Perder mi vida Al perder contigo Me diste tres puñaladas Y al fin mi orgullo Se quedó vencido Yo me confié demasiado Y esa confianza Me arrastró al abismo Al fin lo del agua al agua Tú eres ajena Y ajena te quedas A mí lo que más me duele Son estos besos Que de mí te llevas Me diste cita a las tres allá en el kiosco Dieron las cuatro Y ni tus sombras Se veían Ahí parado Te esperaba Echa un tonto Dieron las cinco Y no llegaste Vida mía Desesperado Caminé rumbo a la esquina Paso el camión Y me subí desconsolado Vi una pareja De novios abrazados Vieron mis ojos Que me andabas traicionando Me dieron ganas Me dieron ganas de llorar Y como pude me aguanté Ya me engañaste Y que más da Me buscaré nuevo querer Allá en el kiosco te encontré Cerca del kiosco Cerca del kiosco te perdí O en un camión donde te hallé Y en brazos de otro muy feliz Me dieron ganas de llorar Y como pude me aguanté Ya me engañaste Y que más da Me buscaré nuevo querer Allá en el kiosco te encontré Cerca del kiosco te perdí Fue en un camión donde te hallé Y en brazos de otro muy feliz Y que más ojo Que más ojo Gracias.